Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial. En este día miércoles, mitad de semana, este es su reportero y su amigo Mario Guevara. Un día espectacular, un clima muy agradable. Hubo lluvia al principio, pero ya estaba tranquilo el día. De hecho, soleado hasta este momento. Y bueno, quiero comentarles un poquito de lo que ando haciendo en esta oportunidad. Me encuentro en la ciudad de Ackworth. Esto es en la zona norte del estado de Georgia. Ahí pasando Marietta, pasando Kenesaw, muy cerca de... Bueno, en el condado de Cobb todavía. Ya como que uno va hacia el lado de Tennessee. Quiero comentarles la historia en la que ando trabajando. Y se trata de algo que le está ocurriendo a miembros de nuestra comunidad. Un vecindario relativamente tranquilo, un vecindario relativamente pacífico, estable, seguro. Quiero comentarles que justamente aquí, en este vecindario de la ciudad de Ackworth, pueden ver, hay muchísimas unidades, muchísimas casas. Aquí vive cada día, ¿verdad? Ustedes saben que los hispanos nos estamos moviendo así constantemente. Y en los últimos meses se han mudado varias familias hispanas a este vecindario. Un vecindario súper tranquilo. Pero les cuento que la semana pasada, desde la semana pasada, a los buzones donde viven hispanos, les están llegando cartas, les están llegando cartas racistas. Cartas donde les están diciendo que este vecindario es de blanco y que tienen que irse. Cartas donde los están tildando como personas de segunda categoría. Y lastimosamente no hay hispanos de que esto les ha generado temor, incertidumbre, molestia. Y obviamente todos quieren vivir tranquilos en su vecindario. Y las cartas les dicen claramente que se vayan porque estos son vecindarios de blancos. Triste realidad, unas casas que se ven muy, muy bonitas. Pero que nuestra comunidad está siendo acosada. La gente dice, de hecho anoche, anoche, estoy hablando con una señora colombiana que vive aquí. Que por este momento no voy a ponerle en cámara. Pero ella me estaba comentando de que se siente tan frustrada. Y anoche estuvo la policía. La policía vino a este lugar, tomó su denuncia, tomó su queja. Y la policía se comprometió a investigar. Aunque no hay amenazas de ningún tipo en las cartas. No hay amenazas de muerte. Pero es un tipo de intimidación. Váyanse de aquí que solamente queremos blancos. Es un tipo de intimidación y son básicamente cartas raciales. Justamente, verdad, estas son algunas de las casas que se pueden apreciar. Y tristemente, no. La casa donde me voy a apostar ahorita es donde vive la familia. Una de las familias que ha sido acosada. Una de las familias que han estado diciéndole que se vaya de aquí. Porque este vecindario es de blancos. Y triste realidad, pero sin duda alguna es una carta racial. O sea, son cartas racistas donde aquí el blanco no vale más que el negro, ni el negro vale más que el latino, ni nada. Ni el latino vale más que nadie. Realmente, todos somos seres humanos. Y fíjense que esta es la casa, ¿verdad? Donde reside la familia colombiana, justamente ahí está la bandera estadounidense, ondeando, a pesar de que ellos no son, bueno, si son estadounidenses en el sentido de documentación, pero tal vez no son nacidos aquí. Son colombianos, pero ahí está la bandera haciendo énfasis de que aman, respetan y honran este país. Pero a pesar de eso, ni siquiera eso ha sido suficiente para poder frenar esta ola de acciones raciales. Y los están acosando, les están mandando estas cartas diciéndoles que se vayan, que son vecindarios de blancos. ¿Ustedes qué harían? En realidad, yo creo que la familia hizo lo correcto. Llamar a la policía, hacer una denuncia, un reporte, decirle a la policía que se sienten intimidados, es lo correcto. Y lastimosamente, ¿no? Este, es la cosa que está pasando. Vamos a ver, dice por ahí un comentario. Dice Sergio, esas son noticias falsas que muestren las pruebas. Sergio, las cartas se las ha llevado la policía porque los hispanos han hecho las denuncias ya. Se armaron de valor, que es bueno, y han hecho las denuncias. Entonces, si quieres creer, bien, y si no quieres creer, Sergio, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Lo que es un hecho es que en este vecindario están sucediendo acciones raciales. Y dice, no se escucha nada, dice Cocho. Oh, de verdad no se escucha nada. ¿Alguien más confirme si me escuchan? ¿Cómo se les ocurre quererse adueñar de algo que no es de ellos? Peor en este país. Pero adueñarse de qué, Keiling, no entiendo su comentario. Vamos a ver. Muy bien, dice Mariano. Sí, yo creo que me escuchan. En contra de la ley de discriminación, dice Ramón. Exactamente, Ramón. Dice, dice María. Dice, por ahí están unas imágenes de un sapito. Yo creo que es por los cachetitos. Sí, Omar, le voy a mostrar la carta en unos momentos. Yo tengo una foto que me mandaron. Lastimosamente no lo puedo hacer aquí en físico. Las cartas se las llevó la policía para tomar lo que ellos hacen, las investigaciones respectivas. Y tratar de determinar de dónde provienen. Dice, dice, esa es la herencia de Obama. Dice Sergio Juárez. Dice, pues que se vayan si no son bien recibidos a Dios. Fíjate, Abri, que sería lo ideal. Cualquiera dice que se vayan de ahí si no lo quieren. Pero en realidad, todos tenemos los mismos derechos. El que, si tiene dinero, tiene la posibilidad de comprar, compra. Compra tu propiedad y tiene los mismos derechos que un blanco, que un negro, que un asiático. Realmente es en la verdad. O sea, nadie puede hacer, ¿cómo decir así? Nadie puede decir, ah, por ser diferentes color de piel, yo no tengo derecho a estar ahí. Esto es una autodiscriminación. Eso es un nivel de inferioridad, complejo inferior. Y eso no lo podemos permitir. Y realmente le digo, lo repito, cada persona vale lo mismo que otra. Nadie vale más que otra por su nivel, por su país, ni por su nivel económico, ni por su nivel educativo, intelectual, ni tampoco por su color de piel, mucho menos. Ese es un racismo puro, un racismo claro. Pero, se asume, ¿no? Se asume que son blancos de esos extremistas los que mandaron esas cartas. Pero en realidad, la policía se va a encargar de investigar eso a fondo. Lo que es un hecho es que justamente aquí en la ciudad de Acworth, Georgia, donde me encuentro, al noroeste, está ocurriendo eso. Las familias hispanas están siendo acosadas. Las familias hispanas les están mandando estas cartas terribles, donde les dicen, váyanse de aquí, fuera de aquí, este precindario de blancos. Y ustedes no son bienvenidos. Qué terrible, qué terrible. Pero bueno, quería comentarles eso. Estoy aquí en el vecindario donde ocurrió, donde ocurrieron los hechos. Así es que bueno, mi gente, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video, por favor. Y me gustaría, déjame tu opinión. Si ustedes creen que vale la pena que se muden o que vale la pena que sigan aquí esforzándose, luchando, porque les ha costado lo mismo que a cualquier otra persona. O si ustedes creen que es válido que una persona se queje porque están llegando de otras etnias a su vecindario. Pues bueno, déjame su comentario. Toda opinión es bien recibida. Se respeta la libre expresión de cada uno. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima y compartan este video.